Ada Colau tendrá que declarar por unas subvenciones por las que la Fiscalía no vio delito el pasado verano. Es decir, le van a hacer el mismo juicio 2.0 dentro de su estrategia del lawfare o guerra judicial. Un nuevo intento de machacar a Colau en los medios y revivir un antiguo abulo que llene de nuevo los titulares. Y ya van 10 denuncias de este tipo, todas hechas desde multinacionales, fondos buitre, inmobiliarias y asociaciones de ultraderecha. Y todas archivadas por la justicia ante la falta de veracidad. Todo empezó con la denuncia de la Asociación Fantasma para la Transparencia y la Calidad Democrática, que señala las subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona a asociaciones afines a Colau, como la plataforma de afectados por la hipoteca. Unas subvenciones que, como se puede ver en la web, proceden del convenio firmado en 2014 por el anterior gobierno de Xavier Trías, cuando Ada Colau ni siquiera había pisado el ayuntamiento. ¿Pero quién está detrás de esta asociación Fantasma? Una asociación cuya web no tiene actividad desde 2019 y apenas tiene cinco publicaciones desde su nacimiento. Pero como ha comprobado el diario público, su dirección IP coincide con la de Fundación Akbar, que casualmente era el grupo beneficiario del suministro de agua en Valladolid y Barcelona. Y qué casualidad que esta asociación Fantasma ha denunciado sin éxito a los ayuntamientos de Barcelona y Valladolid para evitar precisamente que Akbar perdiera ese contrato de aguas en ambas ciudades. De hecho, la propia Akbar ya denunció sin éxito a Colau en otras tres ocasiones. Todo apunta a que esta asociación podría ser un simple lobby creado por Akbar para torpedear los intentos de Colau de que la gestión del agua sea pública. De hecho, Akbar interpuso tantas querellas que consiguió paralizar la consulta popular del Ayuntamiento de Barcelona, que según los sondeos contaba con el apoyo del 80% para que el agua volviera a la gestión pública. ¿Pero qué es Akbar? Una cosa que mucha gente no sabe es que en Barcelona y en otras muchas ciudades la gestión del agua no es pública, sino que la hacen empresas privadas, es decir, empresas que hacen negocio con un bien común como es el agua. Una de las más poderosas es Akbar, un imperio formado por 150 empresas que controla la gestión del agua en varias regiones de España y está presente en 25 países. Hoy en día, la gestión del agua es una clave económica y estratégica tan importante que incluso desde 2020 empezó a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street. Esto explica por qué Akbar se toma tantas molestias en atacar a Colau. El agua hoy en día es un recurso económico importantísimo. Si Colau devuelve la gestión pública del agua, como han hecho otros ayuntamientos como Londres, París o Berlín, se abarataría el recibo a los consumidores hasta un 20%, se mejoraría el servicio y la calidad del agua y se evitarían los cortes de suministro a los hogares vulnerables. Pero a cambio, se limitarían las ganancias multimillonarias de Akbar y por tanto los dividendos que ganarían sus accionistas cada año. Por eso Akbar ha creado una guerra jurídica contra Ada Colau y contra otros 40 ayuntamientos en Cataluña. Incluso Akbar es capaz de crear un convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial para formar jueces en el derecho del agua. Una intromisión en el Poder Judicial en toda regla. En resumen, un gigante económico con fuertes intereses en el negocio del agua está tratando de tumbar por tierra, mar y aire las iniciativas para que la gestión del agua vuelva a ser pública, para que un bien de primerísima necesidad que debería ser de todas, siga generando beneficios para sus accionistas. Y para ello no dudarán en utilizar todas las armas que estén a su alcance, desde la justicia hasta los medios de comunicación tradicionales. Este no es más que un nuevo caso en esta ruleta que sirve para atacar mediáticamente a los representantes de izquierda. Porque ya se lanzaron bulos hace poco contra los ministros Alberto Garzón e Irene Montero y ahora le toca a Ada Colau. Es una rueda que nunca para de girar y que crea una cortina de humo permanente con un solo objetivo. Seguir engordando sus bolsillos, aunque sea a costa de un derecho humano como es el agua y haciéndote pagar a ti, consumidor, sus corruptelas y sus loafers. Porque ¿quién te piensas que paga estas asociaciones pantalla y estos abogados para denunciar a Ada Colau? Nosotros, en nuestra factura del agua.